Jesús Murillo Caram es detenido por su implicación en el caso Ayotzinapa. Penúltima pregunta. Hay muchas voces que hablan de un crimen de Estado. ¿De un qué? Crimen de Estado. Mire usted, yo hablo en el primer caso en cuanto a policías, presidente municipal, y seguramente así irá la consignación, de desaparición forzada. Es un caso típico de desaparición forzada. Y luego, si hay muertos, es un homicidio. Usar las palabras así nada más es un poco peligroso. Un crimen de Estado es una cosa mucho mayor. Igual no es el Estado mexicano. Jesús Murillo Caram, extitular de la desaparecida Procuraduría General de la República, fue detenido este viernes 19 de agosto por su implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La aprehensión del exfuncionario federal ocurrió cuando salía de su domicilio ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec. Los hechos ocurrieron un día después de que Alejandro Encinas presentara las conclusiones preliminares de la investigación hecha sobre el paradero de los estudiantes de Igual, en las cuales se señala a Jesús Murillo Caram como pieza importante para la formulación de la llamada verdad histórica. Esta verdad histórica fue contada por Jesús Murillo Caram y en resumidas cuentas dicta que los 43 estudiantes de la normal rural fueron incinerados en el basurero de Cocula, todo esto para tratar de cerrar el caso. Ahora, de acuerdo con el último informe del gobierno federal, se sabe y se tiene pruebas de que no fue así. Además, se señala a los creadores de la verdad histórica por sus actos negligentes en el caso Ayotzinapa. Este reporte señala las contradicciones de la verdad histórica. Además, se hace mención a cómo se dio a través del abuso de poder, causando entorpecimiento en la búsqueda. Los funcionarios que orquestaron la verdad histórica, de acuerdo con el informe, son Jesús Murillo Caram, el entonces procurador general de la República, Rodrigo Archundia, su procurador del Aceido, Hugo Ruiz, encargado del despacho del Aceido, o Alberto Ramírez, titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos en Contra del Secuestro, Tomás Cerón, director de la AIC. Además, también se señala a otros funcionarios que estuvieron involucrados en el entorpecimiento de la búsqueda, como Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, Leonardo Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Sara Mónica Medina, de Servicios Periciales de la PGR, entre varios más. Entre los 10 puntos que señaló Alejandro Encinas en el informe, se hace mención que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes. El titular del Ejecutivo en ese entonces era Enrique Peña Nieto. Tenemos una última… Muchas gracias. Ya me cansé. Gracias. Gracias.